Profesor Interactivo Presenta ¿Cómo saber la edad de los fósiles? Hola amigos, soy Martín. En la actualidad los arqueólogos siguen descubriendo yacimientos arqueológicos. ¿Pero cómo se calcula la antigüedad de un hallazgo? Existen distintos métodos, los cuales permitirán no sólo determinar la edad de un fósil, además la antigüedad de todo lo que lo rodea. Las técnicas empleadas son las siguientes. El método del carbono 14, luminescencia, termoluminescencia, estratigrafía terrestre, resonancia orbital de los electrones. Transformación de los aminoácidos, técnicas con isótopos de minerales, circones, reloj molecular de genes y fósiles índice. En esta ocasión hablaremos del carbono 14. ¿Qué es y de dónde sale el carbono 14? Uno de los componentes principales de los seres vivos, es el carbono. Las plantas y animales absorben mientras están vivos, el dióxido de carbono del aire. El carbono 14, se encuentra mezclado en la atmósfera con su hermano, el carbono 12 o normal. Cuando un ser muere, deja de incorporar carbono 14 a su organismo. Entonces el porcentaje de carbono 14, comienza a disminuir, para convertirse en nitrógeno. Midiendo la cantidad de carbono 14, y de nitrógeno que hay en el fósil. Además de saber, la diferencia entre la proporción de carbono 14, que debería contener un fósil si aún estuviese vivo. Y la que realmente contiene, se puede conocer la fecha de su muerte. Y la de todo lo que le rodea, con bastante exactitud. Pero este método, tiene sus limitaciones. Ya que no puede usarse, con restos de más de 35.000 años de antigüedad. Por lo tanto, para esos casos, usaremos los otros métodos ya mencionados. De los cuales hablaremos en otro capítulo. Este ha sido un aporte de profesor interactivo. Visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí. Además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del profesor interactivo.